también, Eriquita, te queremos mucho, felicidades, eres una gran amiga, me peiné todos los días, te quiero, Eriquita. En estos maquillajes también, Erika los hace súper bien, te queremos, felicidades. Oigan, tengo una receta deli, espero que todavía no hayan desayunado, porque está golosísima y maravillosa. Ya los vi. Aunque haya desayunado. Sí, ¿verdad? Hasta para el postre, y es que así pasa últimamente. Oye, tu amigo, aquel que tú me presentaste, ¿te acuerdas? Claro. Tu querido amigo Marcos, le encantan estos, así que los voy a aprender a hacer. Perfecto, le van a fascinar, fíjense. Tengo por aquí un pan brioche, que está del día anterior, me sobró de una comida, y en vez de sacarlo, dije, lo convertimos en algo delicioso, ¿qué les parece? Entonces, lo que voy a hacer es un doble uso. Ustedes pueden hacerlo con un pan de caja, o, ¿saben con qué también? Con un panqué. ¡Ay, qué rico! Con un panqué maravilloso. Van a cortar cuadritos así. Pau, si tú me ayudas por aquí, cortando los cuadritos. Con gusto y cariño. Tú y yo vamos a hacer la mezcla o el batido para hacer este pan francés. Necesitamos leche. Leche, nunca puede faltar. Y ni siquiera tanta, ¿eh? Como que un chorrito. Un toquecillo nomás. Aquí va poquita vainilla. Uno de mis secretitos es que a mí sí me gusta saborizar bien la leche, no nada más me gusta ponerle vainilla, me gusta ponerle un poco de canela, y me gusta ponerle un pequeño chorrito de miel maple. ¡Ay, qué rico! Esto va a hacer que el huevo caramelice muy bien en el pan. Ese es un muy buen tip, mira, que desconocía. Miren, y ahora por aquí voy a tronar el huevito. ¿También los huevitos del día o de un día anterior? Los que tengas, amigo, en ese momento. Ahora sí que ustedes quieran allá en casita. No nos ponemos exigentes. No puede ser del día o del día anterior. Lo que sí, ténganlo a temperatura ambiente. Cuando estás haciendo algo para repostería o para cocinar, conviene utilizar el huevo a temperatura ambiente. Lo vamos a batir, mi amigo, por favor. Échamelo. Ok. Y este plato es bien rendidor, porque como ven, sale un montón de cuadritos que alcanzan para toda la familia. Oye, y aparte de loconadas, con energía, con amor. Está padre hacerlo junto con toda la familia. No hay momento más que cuando estamos todos en la cocina, compartiendo, conviviendo, experimentando. Completamente de acuerdo. Exactamente. Y ahora quiero enseñarles. Voy a poner por aquí azúquita, canela. Lo que viene siendo. Y lo mezclamos. ¿Me ayudas? Claro. ¿Qué tal viste que ando con todo? ¿Y a alguien habrá que no le guste el azúcar y los postres? Yo sé que en esta ocasión voy a ponerle aceitito en aerosol. Ok. Para que tengamos una capa así súper crujiente y rica. Y ven nada más. Ya está, ¿no? Aquí va el otro secreto. No remojen demasiado los panes para que no queden demasiado aguaditos. Ajá. Queremos remojarlos nada más así. Solamente un poquito. Pero de todos lados bien remojaditos. Bien remojaditos y pongan poquitos para que no se salga todo el líquido y no se empiecen como a hervir. Entonces lo que queremos es una capa bien crujiente. Ya se está oliendo rico. Muy perfumada. ¿Verdad que sí? ¡Qué rico! Y es que ese olor de canela con miel maple es garantía, se los juro. ¡Eres esposa tan rica! ¡Ay, ahora resulta tachi! Es porque los quiero, como que no, como que no. Fíjense, lo van a ir volteando. Ajá. Ahí todavía no agarra color, pero el chiste es que vaya agarrando color. Entonces lo pueden hacer con una palita. Ese ya. Oye, ¿y no es como la carne que lo tienes que voltear una sola vez para que no se ponga feo? Voy a limpiarme las manos acá con un tarapito. Mira acá, aquí está un tarapito. Ándale, súper. Gracias. Muy bien. Y ya que lo tienen, lo van a poner así como lo hice yo, los cubitos uno encima del otro y los vamos a pasar por azúcar y canela. Y también quiero contarles, hice una salsa de frutos rojos, lo único que tuve que hacer es una bolsa de frutos rojos congelados, unas gotitas de limón, un poquito de azúcar y lo herví, no le puse agua, no le puse nada, tengo aquí la salsita. Ustedes podrían ponerle cajeta, caramelo, salsa de chocolate, más miel maple, qué delicia. Pues mira, la verdad es que tengo que probar tachí. La verdad, sí. Me toca, tachí. La verdad, sí. Me toca. ¿Cómo de que no? Oigan, ¿se fijan que estoy bien rebelde? Sí. Pero cómetelo todo, ¿sí? Todo. Pero por supuesto. Se chopea. Oigan, todo, todo. Todo, todo. ¿Quieren una mordida sexy o una mordida sexy? Sexy, sexy. Sexy. Sí, porque el pan está sexy. Gracias, Dina Cheren. El pan está muy sexy. ¡Ah! ¡Qué bárbaro! ¿Qué pasa?